Solamente un contexto y vamos a charlar con Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay, periodista, hombre del pensamiento político por tantísimos años en esta parte del Río de la Plata, del Cono Sur, de la América Latina. Yo titularía Tentaciones Populistas. A partir de lo que ocurrió en Colombia, como último elemento hace muy poquito, muchos comienzan a ver un comportamiento en las sociedades latinoamericanas en particular, pero esto también responde a un orden global, una creciente sensación de que la intolerancia, la falta de respuestas de los sistemas políticos van generando sociedades con tentaciones populistas, con tentaciones a salidas populistas. Salidas populistas serían salidas simplificadas, salidas por una diagonal corta, por una receta mágica. El populismo de derecha o de izquierda te promete un paraíso barato y rápido. No importa si es de izquierda o de derecha. Como el sistema no está dando respuestas económicas, sociales, hay muchos problemas, la tentación populista se ha puesto de moda. Y le está pasando a presidentes que acaban de asumir que esa inestabilidad de las sociedades, esa impaciencia de muchas sociedades por encontrar resultados, fundamentalmente después de la pandemia, es un efecto también, hay que dejárselo para los sociólogos, para los psicólogos sociales, que analicen cómo salieron, cómo salimos de la pandemia. Presidentes que acaban de asumir que rápidamente tienen un descontento social que se les viene encima. Le está pasando a Gabriel Boric en Chile, a Pedro Castillo en Perú, le pasó a Iván Duque en Colombia. Bueno, Uruguay es un caso bastante particular, con un presidente de la calle Pou que está domando las olas de estas sociedades de forma muy particular. El problema en la Argentina está ampliamente analizado. Un presidente que tiene, como muchos otros latinoamericanos, una imagen negativa muy grande, una imagen de gestión también de rechazo muy importante, y con una oposición que de pronto tiene en el escenario, irrumpe una figura, en este caso Javier Milei, por el sector libertario, que presenta justamente esa disyuntiva. La disyuntiva de la tentación populista. ¿O se defienden las ideas de la libertad dentro del sistema o se busca romper el sistema? Y esto me parece como una de las cuestiones más importantes por delante. Aquellos que estén contra los partidos o las alianzas tradicionales vienen a cambiar la manera de hacer la política o de entender ciertas prácticas políticas. ¿Dentro del sistema o quieren romper el sistema? Porque de esa respuesta saldrá un resultado. Si el que propone un cambio se va a convertir en un nuevo populista. Ya venimos de un populismo de izquierda de larguísimo tramo, como ha sido el kirchnerismo. Lo que tenemos enfrente es una propuesta de otro populismo. El doctor Julio María Sanguinetti, como tantos otros, viene advirtiendo los peligros que tienen las democracias, los centros políticos, los partidos de centro frente a estos desafíos. Julio María, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, muy bien. Buenos días. Tan frío aquí como allí. Sí, compartimos el frío aquí y allá. Aunque caliente los debates. Sí. Bueno. El tema que plantea Pablo es un tema que sí está recorriendo no solo América Latina, sino el mundo, ¿no? Porque uno mira Francia, que es un espejo bastante importante para nosotros compararnos, digamos así, ya van dos elecciones presidenciales en que ni el bolismo ni el socialismo están definiendo. Y eso parece impensable en términos de una perspectiva de 60, 70 años después de la Segunda Guerra Mundial. Eso que pasa en Europa, que de algún modo también pasa en Estados Unidos, es muy importante. Y esa es la expresión de un tiempo histórico distinto. Ese es el asunto. Hace 200 años, ¿qué vivía el mundo? La revolución es liberal de frente a las monarquías, ¿no? La revolución norteamericana, la revolución francesa, la revolución en la independencia nuestra, ¿no? 1810, 20, 30. Muy bien. Hace 100 años, o un poco más, el principio del siglo, 1900, 1920, 30, ¿cuál es? Bueno, el tema era la cuestión social, ¿no? No bastaba, digamos así, con las independencias ni con las libertades básicas, sino que esta democracia es un poco primitiva tiene que responder a la cuestión social. Y ese es un debate que recorre el mundo, más socialista, menos socialista, que es la época de los grandes debates en Argentina, en Uruguay, la época, digamos, de Iriboyen, acá la época de Valle, grandes transformaciones sociales, etcétera, ¿no? Son tiempos históricos, ¿no? Luego vino la gran etapa industrial, ¿eh? Donde... Y luego ahora estamos en una etapa claramente post-industrial, la famosa globalización, la sociedad del conocimiento, la sociedad digital, la riqueza cambió, entonces todo cambió, todo cambió, digamos, ¿no? La riqueza es otra cosa, la producción es otra cosa, digamos, ¿no? Hace 50 años, digamos, mi querida amiga Malita, con el Portland, era la gran figura industrial, ¿no? Hoy eso es pasado, en cambio, el joven Galperín con Mercado Libre es la empresa más importante, privada más importante de Argentina. Es decir, esto, pongo estos dos ejemplos para mostrar el cambio profundo que ha ocurrido en la riqueza, en la producción, en el conocimiento y que está impactado naturalmente en la política. Ahora bien, ¿qué nos pasa a la política? Nos pasa esto. Por un lado, una globalización que imponía un mundo de enormes competencias, un mundo de grandes desafíos desde ese punto de vista y luego nos encontramos de pronto con un salto atrás en la historia, ¿no? Dos años de pandemia y ahora algo así que va para dos años de guerra también. De guerra europea, dos cosas impensadas. ¿Quién podía imaginar que volvíamos al tiempo de la peste como la vieja novela de cambio, ¿no? ¿Quién iba a pensar que íbamos a volver a una guerra europea? Sin embargo, tenemos las dos cosas. Estos son dos fenómenos antihistóricos que irrumpen en ese cambio de civilización de que hablábamos y al cual nos ha costado mucho la adaptación. A la sociedad les ha costado mucho salir, digamos, de las estructuras propias de la sociedad industrial a este mundo más desafiante, más competitivo, más difícil, que requiere mayores capacidades, que la educación viene corriendo detrás y ahí es donde irrumpen las actitudes demagógicas, ¿no? ¿Verdad? Lo que promete el paraíso y después vienen las desilusiones, ¿no? Que es la gran palabra que recorre América. No, estamos desilusionados. ¿Y por qué está desilusionado? Porque de pronto la ilusión que tuviste antes era falsa. Entonces, yo diría que estamos en tiempos difíciles donde nadie tiene respuestas claras sobre lo que está pasando porque esto no lo previó nadie ni lo pensó nadie ni nadie puede tener una respuesta para 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 estas cosas. La pandemia, la respuesta fue la primera en la científica, salimos vivos y luego ver cómo el desfasaje económico que se nos vino lo enfrentamos. Y algunos países lo estamos haciendo un poco mejor y esto es un poco peor. ¿No? ¿Qué le estamos haciendo un poco mejor? A mi juicio porque conservamos más estabilidad política, tratamos de preservar la seguridad jurídica y de no desbarrancarnos en un esquema de gastos irracionales que nos ponga a poco de andar a los bordes de los defaults. Julio María, ¿por qué cree...? Bueno, pero qué poco heroico es esto, ¿no están construyendo un nuevo mundo? No. Estamos en un nuevo mundo que hoy tenemos que administrar un salto hacia atrás, como es el de la guerra, como es el de la pandemia. Entonces, mundo de incertidumbres en el cual, bueno, por lo menos preservemos las instituciones para seguir discutiendo y siguiendo manejando. El tema que aparece los antihistóricos, los populistas y lo que quieren es, bueno, rompamos todo, nada sirve y ¿qué construimos? y ese es el gran tema y ese es el gran tema, Ese es el gran tema, el gran desafío de hoy, que no es poco, ¿no? Que no es poco. ¿Por qué los uruguayos no han caído en la tentación populista? No, el uruguay eso no lo tiene, lo cual nos quiere decir que no haya demagogia, ¿no? Hoy administra el uruguay una coalición, ¿no? No es, no es un, digamos, en la primera vuelta el presidente sacó 29%, ¿no? Y luego llegamos al 55% con el apoyo nuestro del Partido Colorado, de Camilo Abierca y de otro partido. Con esto le estoy diciendo que esta es una coalición de gobierno, coalición de gobierno, ¿no? No es simplemente, digamos, una cosa personal. Felizmente, hemos tenido un presidente que ha estado a la altura de las circunstancias, ha sabido al liderar la coalición y como consecuencia manejar el país. En el frente tenemos un frente amplio, sí, que incluye todo un aspecto muy variado de democracia cristiana, de izquierda, de socialismo, de comunismo, de tupamar, etcétera, etcétera. Pero yo diría que no hay populismo en la medida que no es antisistémico. Vienen de 15 años de gobierno, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando en su momento, en el 2005, se dijo, bueno, viene la izquierda, y se va a sacudir las raíces de los árboles, cuando en algún momento dijo el doctor Vázquez, bueno, nada de eso ocurrió, ¿no? Ni se dejó de pagar la deuda externa, ni se rompió con el fondo monetario, ni se nacionalizó el comercio exterior, ni se nacionalizó la banca. Es decir, el frente amplio, digamos, abandonó esas viejas consignas revolucionarias y, digamos, y se insertó mejor en el sistema político en el cual ya estaba, ¿no? Porque los propios Tupamaros ya habían entrado al sistema político, ¿eh? Tanto entraron, sí, que luego terminaron con un presidente de Tupamaros, nada menos, ¿no? O ex Tupamaros, digamos, ¿no? Y eso ha sido bueno, porque eso ha transformado esos movimientos en partido político, y el partido político quiere decir, partido político quiere decir un conjunto de gente, pero eso debe actuar con unidad, con una cierta estructura, para defender, para defender unos ciertos valores. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es estabilizar la opinión pública, porque si no, si tenemos 47 millones de opiniones, porque cada argentino tiene una opinión, bueno, sí, y 3 millones y medio de uruguayos que también cada uno tiene una opinión, ¿cómo se hace gobernable? Se hace gobernable acumulando las tendencias, dándole estabilidad a las tendencias políticas, respetando esos valores, un poco más hacia la izquierda, un poco más hacia el centro, y eso es lo que le da estabilidad a las democracias, asentadas normalmente en las vastas clases medias que han ido creciendo en todo el mundo en los últimos años, y que en Argentina y Uruguay han sido tan importantes a lo largo del siglo XX. Entonces, ese es el punto, ese es el desafío que tenemos hoy, tratar de que haya una opinión pública que se exprese con racionalidad. Nadie tiene hoy la receta para el futuro, a lo que sí tenemos claro son cuáles son las experiencias del fracaso, porque las recetas para el fracaso las tenemos probadas y demostradas, ¿no? Eso no hay duda, ¿no? El futuro no lo tenemos comprado, pero el pasado ya lo tenemos amortizado, y ya sabemos cómo es, declaramos los defaults, entonces nadie nos cree, hacemos esto, hacemos lo otro, nos enojamos con la inversión extranjera, nos estancamos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas recetas fracasadas ya están, desgraciadamente a veces afloran, desgraciadamente a veces afloran y se envuelven en esa demagogia, en esa demagogia que pretende los atajos rápidos, la cosa fácil es terminar en los desastres que nos han ido desgraciadamente estancando a la América Latina. Miremos hoy lo que es el panorama político tan pobre, tan incierto, lo de Colombia es claro, lo de Perú también, el pobre presidente está con una situación debilísima, el de Chile no tiene parlamento, está con una constituyente que sueña, y él enfrentaba a realidad, es que es difícil administrar, quien venía del sindicalismo y de una actitud izquierda, cuando vienen los mapuches y se dice, bueno, ¿qué hacemos? Mantenemos el territorio de la República chilena o aceptamos la independencia mapuche, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Entonces, bueno, esos son los temas que se están enfrentando y los tiene que enfrentar un presidente sin partido y un presidente, ahí está el problema, no tiene partido, no tiene mayoría parlamentaria, con quien habla, con quien concilia, con quien arregla para poder gobernar. De ahí que entonces las estructuras políticas cuidémoslas. No son perfectas, porque los humanos no somos perfectos, pongámosle mejor contenido, pero no tiremos el continente al diablo, porque ahí nos va a ir mucho peor. Ya la vista está. Querido Julio María, una lección. Voy a guardar este audio para repasarlo de vez en cuando cuando no encontramos alguna salida lógica acá en este país. No, no, para tanto, no, para tanto. No, no, porque veo que la racionalidad no cunde últimamente por este lado del Río de la Plata. Le mando un abrazo enorme. Igualmente, igualmente, Pablo, ya adelante, ya adelante. Gracias. Julio María Sanguinetti, ¿no? Una lección. 85 años tiene Julio María Sanguinetti, ¿no? Calma, no tiremos el continente a la basura. No nos gusta el sistema, cuidémoslo. Hace falta. Pablo Rossi está en Radio Rivadavia AM630.